hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos a un nuevo gameplay en la que me ha tocado ser impostor junto a otro compil y ya nos estamos empezando a deshacer poco a poco de cada uno se acaba de ir la luz vale nos lo estamos cargando a todos nos los estamos cargando a todos vale otra vez a la luz a ver quién se acerca hola Oh, it's me. 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 Oh, it's me.